Nacho. Connie. Yo soy Caco. Nadie te preguntó, guatón. El personaje se llama Nacho. Un cabro que tiene 22 años, que decidió salirse de la universidad y dedicarse un poco a la música. Y cuando conoce a Connie, el personaje de Diana Amigo, como que la vida le cambia a él y a su mejor amigo, Caco. Ustedes dos somos pareja. No somos pareja. Él tiene una identidad muy clara y mi personaje sufre por no tener esa identidad y trata de copiarlo de manera torpe y cómica. Y yo estoy cansado que me andís copiando en todo, güeyón. Esta ropa, güey, la compramos juntos en la misma tienda. Es muy sabido que los amigos se aman y se odian al mismo tiempo. Entonces, ese es como nuestro punto de tensión y de comedia también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!